Música Si quieres decir, te doy cinco minutos, desahógate, yo pienso que no tengo nada más que hacer, y si te la dudé fue pura por tres días, la última vez, estabas tan feliz cuando te ves muy bien, la vida da mi cuenta, yo te lo hice, ahora estamos cogidos con aquí, y si te la dudé fue pura por tres días, la última vez, estabas tan feliz cuando te ves muy bien, la vida da mi cuenta, yo te lo hice, ahora estamos cogidos con aquí, y si quieres decir, te doy cinco minutos, desahógate, yo pienso que no tengo nada más que hacer, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si te la dudé fue pura por tres días, y si